Al presentar la actualización del panorama COVID-19 de forma conjunta, representantes de los gobiernos de Zacatecas y el de México dieron cuenta de las acciones que se han realizado durante los últimos días y semanas para contener los contagios y mitigar los daños ocasionados por la pandemia en la entidad. Verónica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarrollo y Sandra Durán Vázquez, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, dieron cuenta de los resultados de la Brigada Correcaminos en la Estrategia Nacional de Vacunación implementada en Zacatecas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y respaldada por el gobernador David Monreal. En lo que refiere de las actividades de estas brigadas Correcaminos efectuadas los días 22 al 28 de enero de este año, se llevó a cabo la vacunación de refuerzo a población de 40 a 59 años de edad y las primeras dosis de jóvenes adolescentes de 14 años y segundas dosis de jóvenes adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades. En esta semana se aperturaron en 44 municipios, 52 puntos de vacunación para la población de 40 a 59 años, 14 y 12 a 17 años respectivamente, con un acumulado hasta el momento de 54 municipios atendidos y está por concluir una segunda etapa para la generación de 50 a 59 años, que próximamente se darán a conocer las fechas. Esto porque todavía no cumplían con su etapa reglamentaria, con su tiempo reglamentario para adquirir sus dosis de refuerzo. Del 22 al 25 de enero, de acuerdo a los grupos de edad en estos esquemas, del 22 al 25 de enero se concluyeron en una jornada histórica, histórica para el estado de Zacatecas, que durante cuatro días en los municipios de Zacatecas, de Guadalupe, de Fresnillo, de Jalpa, Jerez, Pinos, Río Grande, Villa de Cos, se aplicaron 101 mil dosis de refuerzo en los grupos de edad de 40 a 59 años. En su intervención, la titular del IMSS en Zacatecas, Sandra Durán, destacó la cifra récord que alcanzó el estado en la aplicación de dosis durante una semana, ya que en la última se lograron aplicar 125 mil 305 vacunas para la inmunización contra el SARS-CoV-2. Entonces tuvimos en esta semana el gran reto y que se logró, llegando a aplicar 125 mil 305 dosis a nuestra población en una semana. Reto muy importante que resaltar porque denota la responsabilidad civil de nuestra población y que estamos preocupados todos y estamos poniendo todos nuestro granito de arena para que esto funcione. Entonces me uno a la felicitación al personal de salud que se está día a día preocupando y hasta que no se termine con el último, la última persona que acude a los módulos es cuando se cierra. Finalmente, la delegada de programas para el desarrollo en Zacatecas anunció la próxima apertura de vacunación a personas en rezago y que por distintas circunstancias no se han podido inmunizar, misma que estará disponible para mayores de 18 años en los municipios con mayor densidad poblacional, así como en los municipios donde está pendiente el cumplimiento del tiempo mínimo de espera para segundas dosis en vacuna AstraZeneca que en próximas fechas a partir de la siguiente semana iniciaremos ya con la integración y con la atención de veintisiete municipios en la década de los cuarentas, cuarenta, cuarenta y nueve años que hoy en esta etapa no pudieron ser atendidos no por la falta de vacuna. Quiero hacer hincapié en esta información, suficiente vacuna existe en el estado y estos municipios comenzarán a atenderse a partir de la siguiente semana por el asunto de que ya van, están ya por cumplir sus cinco meses después de la aplicación de su segunda dosis. Gracias por ver el video.